Hola amigas y amigos de Fotoclub Uruguayo, mi nombre es Roberto Fernández Ibáñez, tengo el gusto de ser docente de Fotoclub desde hace varios años, empezando por talleres relacionados con refinamientos en el proceso de revelado de película y impresiones en blanco y negro. Y en los últimos años estoy dictando unos cursos relacionados con las herramientas para el desarrollo del potencial creativo. Así que mi vinculación con Fotoclub lleva muchas décadas y como docente unos cuantos años en los cuales me he sentido muy cómodo con los compañeros docentes y con el alumnado. El motivo de este pequeño video donde yo les voy a estar mostrando mis lugares de trabajo es para estrechar los vínculos que siempre han sido fuertes, pero bueno, en estos momentos quizás para motivar más y para no decaer en nuestra pasión por la fotografía. Creo que ha sido una buena iniciativa de la directiva del club de que los docentes mostremos nuestros espacios de trabajo, nuestros equipos o que simplemente hablemos de nuestro interés y nuestra pasión por la fotografía y las cosas relacionadas con eso. Bueno, aquí estoy mostrando uno de mis lugares de trabajo. Yo como soy bastante anárquico en mis proyectos y trabajo desordenadamente en varios proyectos a la vez, decidí que la mejor manera era de tener pequeños espacios, pequeñas mesas, vamos a decir, donde puedo enfocarme alternativamente en uno y en otro, ir salteando, por decirlo así, los lugares. Y eso además de, digamos, que me inspira, me quita de un proyecto y me pone en el otro con más facilidad que si me quedara quieto en un solo lugar. Aquí, bueno, escribo mis cuadernos, proyecto mis cosas, obviamente consulto la computadora y estoy todo el día escribiendo para mis libros. Y, bueno, después les vamos a mostrar los otros espacios de laboratorio, la biblioteca y lugares donde uno se siente, tengo el privilegio de decir que estoy cómodo realmente y rodeado de las cosas que, de objetos o de libros o de pequeños recuerdos que me, que, digamos, me acompañan a lo largo de mi vida. Entonces, por aquí tengo otro espacio muy pequeño donde también hago el marcado de mis fotos. Y ya les digo, dependiendo del proyecto en que esté o en la tarea que esté haciendo, trato de tener separados los sectores, ¿no? El espacio este que había sido un garage, bueno, se fue transformando en una pequeña galería donde puedo mostrar algunas fotos, como por ejemplo esta que fue la primera que se exhibió en Fotoclub Uruguayo en un saludo de aniversario ya por el año 1985, la luna en un cuarto de hotel, y después algunas otras fotografías un poco más recientes, pero simplemente para armar un poco a las paredes y para evocarme algunos momentos, ¿no? En estos espacios también está, compartimos con Alicia nuestro interés por algunas artesanías, aquí y en otros lugares van a ver el lugar donde ella restaura y donde hace sus artesanías que estamos viendo por acá, las cajas de luz, entonces, esto más que una casa, es un taller permanente, siempre activo, donde hay cosas que nos motivan y nos despiertan también, ¿no? Ahí están algunos de mis libros de artistas, los primeros que hice, así que son como reliquias para mí, y después van a ver que hay en las paredes algunas de mis últimas series relacionadas con la misoginia y la violencia de género, en la serie llamada Contemporaneidad de las brujas, ¿sí? Mucho reflejo. Donde verán que también hay personas que quizás conozcan del mundo de la fotografía, allí está Susi Viera, Sonal Pastorino, Andrea Conde, más otras personas que me han aceptado como modelos para este proyecto, ¿no? Bueno, María Pía Galvalisi, es decir, hay Galvalisi, por supuesto está Alicia también por aquí, ¿no? En una de ellas. Bueno, ahora los invito a pasar a lo que es el lugar casi de inspiración, digamos, que es mi biblioteca. Yo trato de que mis talleres sean también una cuestión inspiradora para mí mismo, y mi inspiración no la saco de fotografías, sino de cuestiones relacionadas. Por ejemplo, con la historia, por ejemplo, con la física o la matemática, la biología, la filosofía, es decir, allí encuentro campos muy fértiles para extraer conocimiento que, sumado a mis experiencias, es lo que intento transmitir en mis cursos, ¿no? En el taller de creatividad. Los invito a que me sigan y vamos a ir a ver el laboratorio. Ah, perdón, aquí, ya que estamos, aquí están algunas de mis cámaras que utilizo. Aquí hay una 4x5 Toyo, de 4x5 pulgadas. La que utilizo más, ya que estamos acá, es mi caballito de batalla, que es una Leica M4 con sus lentes. Es una cámara muy, además de ser muy buena óptica, es una cámara pequeña que pasa inadvertida y la puedo llevar donde quiera sin acarrear demasiado peso. También tengo alguna de formato medio. Entre ellas esta Rolli-Flex, que es una cámara media rara, en el sentido de que tiene un fuelle extensible. Y luego aquí hay algunas otras, que son, este, todas funcionan, pero hay algunas que son realmente piezas de colección, como una Nikon F, las Olympus, Pentax, Canon, etcétera. La mayoría de ellas funcionan y las utilizo cuando la ocasión lo amerita, ¿no? Bueno. Si vienen por acá. Mi laboratorio está separado de la casa. Fue una de las premisas que decidí cuando compramos esta casa, cuando decidimos venirnos a Solemar, que el laboratorio fuese un lugar separado por los procesos y los químicos con los que yo trabajo. Aquí vemos la huerta de Alicia, que tiene mano verde y realmente es una heroína en la parte del complemento de nuestras comidas diarias, donde hay, este, bueno, tomates, albahacas, rúculas, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Especias, ¿no? Y donde se entretiene mucho, además de con sus artesanías y restauraciones, en la parte del agüejo, ¿no? Bueno, aquí entramos, aquí entramos a lo que sería la barbacoa, donde también está otro taller, donde se hacen restauraciones o artesanías en madera, este, y aunque el desorden es grande, bueno, eso implica que, demuestra que es un lugar donde, donde se hacen muchas cosas, permanentemente. aquí entramos ya al laboratorio, que tiene una doble puerta, este, hay un bañito donde también, este, pongo algunos de mis productos químicos, este, que están fuera del laboratorio, para, para mayor, este, seguridad, y aquí vamos a pasar, a lo que sería el laboratorio en sí mismo, en el cuarto oscuro, donde, bueno, las ampliadoras que ustedes ven aquí, están, están en uso, desde una Light, este, que tiene, casi tantos años como yo, este, y otras de, bueno, más recientes, este, de hasta, cuatro por cinco pulgadas, como esta Durst, y, ahí hay muchas cosas, digamos, que fui haciendo, como, digamos, pequeños accesorios, que me han abaratado bastante, la cuestión del laboratorio, también, cabe decir que, todo lo que es, productos químicos, los elaboro yo, he comprado, desde hace muchos años, la materia prima, y con eso, tengo la posibilidad, de preparar distintos reveladores, fijadores, entonadores, y otras, este, y otras, fórmulas, digamos, que inicialmente, no están pensadas, para ser hechas con, específicamente, para la fotografía, como si fuese, almetólogo, hidroquinona, sulfito, no, estas son, otras sustancias químicas, que son puras para análisis, como algunas que ven por allí, este, y, que con estas, sustancias, las hago reaccionar, con las, con las sales de plata, de las emulsiones fotográficas, y, bueno, tengo resultados, este, que creo que son, fuera de lo, de lo común, bueno, aquí está, mi verdadera pasión, de, de mi trabajo, el laboratorio, y, como ya les había dicho, yo había empezado, en el fotoclub, haciendo, talleres, de revelado, y, y la impresión, con, refinamientos, vamos a decir, de lo que es la, la parte tradicional, del revelado, y aquí, diariamente, este, bueno, me, me, me instalo aquí, por no decir, que me interno, y una vez que uno entra acá, este, el tiempo pasa de una manera, muy extraña, uno pierde el control, de, de lo que está haciendo, pierde, noción del tiempo, vamos a decir, y puede ser que entre en la mañana, y, de repente, salga, al atardecer, o a la noche, este, con una breve, pausa para el almuerzo, este, así que cuando uno entra acá, no sabe, qué va a suceder, este, yo siempre digo, que cuando uno entra al laboratorio, tiene que salir, triunfante, este, eso pasa algunas veces, este, no siempre uno termina, con la o las fotografías, tal cual uno lo hubiera querido, y eso es una, si tuviera que decir, alguna enseñanza, alguna sugerencia, bueno, este, no abandonen, por más que los resultados, no se, no se den al comienzo, la fotografía, es entre otras cosas, una tarea de, de paciencia, así que, y sobre todo, la fotografía, la fotografía, la fotografía, analógica, ¿no? Por lo tanto, yo los, este, los invito, a que sigan, con sus talleres, en el fotoclub, este, y que, bueno, que esta pequeña muestra, que ya he hecho, de mis lugares de trabajo, les sirva, y los motive aún más, para continuar en este camino, que afortunadamente, no tiene fin, aquí ya dejé preparadas, las juguetas, para empezar a imprimir, dentro de un rato, todavía no le puse los líquidos, este, pero bueno, este, lo próximo que vean de mí, va a ser alguna cuestión, que pondré en Facebook, o en alguna red social, donde aparecerán los resultados, de esta, de este trabajo diario, muchas gracias a Fotoclub, a todos los compañeros, a la directiva, y a toda la gente, que se quiera sumar, a esta pasión de la fotografía, hasta siempre.